La marcha de este fin de semana tuvo un ánimo revanchista, fue una demostración incuestionable de la fuerza del presidente, una fuerza que se siente en las urnas con cada elección que gana Morena. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut, y a continuación veremos cómo Adela Micha está totalmente furiosa por lo que aconteció en lo que viene siendo la marcha, hablando principalmente de la quemada que hicieron algunos, algunos desubicados panistas en contra de la ministra presidente Norma Piña, la cual hay que recordarles a ellos, que bueno van a ver cómo se ahoga casi, casi con su propio veneno, porque al parecer ya sabemos que no, no al parecer tienen una doble moral, que cuando son este tipo de periodistas, algunos políticos, empresarios inclusive, pues cuando es de su lado lo llaman violencia, pero cuando es el lado contrario, hablando contra el presidente o la cuarta transformación, lo aplauden, lo celebran y es libertad de expresión. Reiteramos, en este canal como hemos dicho muchas veces, jamás se va a incentivar, ni mucho menos se justifica la violencia generada, pero sí molesta que ciertos periodistas, les repito, ciertos políticos, ciertos empresarios, que obviamente están en contra del movimiento, pues obviamente para un lado dicen que sí, y para el otro lado dicen que no. Antes de ver el video, donde veremos a Adela Micha, totalmente desubicada, muy molesta, y les digo, a ver si no le da algo, hay que recordarle a ella, el video de cuando Francisco Martín Moreno dijo, que ojalá estuviéramos en el tiempo de Inquisición, para que los quemen a todos. No le voy a poner el video, es muy conocido, lo pueden googlear allá, y ahí aparece, para que se den cuenta, esta es parte de la derecha, la derecha conservadora, que tanto se menciona, y que obviamente ellos callan como momias, cuando acontece, o algo les acomplega. En otra parte, antes directamente, acá, el buen Polo Puga puso, que recordemos que ellos están con su famosa marcha, en la cual dicen, que eran 2, 3 millones de personas, y hay que recordarles que acá, es todo lleno, no solamente Zócalo, sino todas las avenidas, que concordaban con el Zócalo, así que imagínate cuánta gente hay. No nos vamos a poner a discutir si son más o son menos, simplemente se demuestra lo que es la aprobación del presidente Andrés Manuel, apoyando lo que fue la conmemoración del 18 de marzo. ¿Cómo olvidar al famoso Gilberto Lozano, al famoso líder de Frena, quien hasta que se puso más radical, fue que los mismos partidos de oposición lo empezaron a alejar, juradamente de uno de los estandartes más importantes de lo que forma la oposición del PRI y del PAN? No nos hagamos tampoco. También aquí, no hay que olvidar, pues les digo, se les olvida todo lo bueno, cuando se les hizo curioso, o muy chistositos, a unos periodistas, pues agarra de piñata al presidente López Obrador. Así como lo disfrutaban, hay muchos insultos inclusive, no se los voy a presentar, lo subió la persona, o lo pudo igual, donde vemos cómo igual lo golpean y lo insultan, y acá lo están celebrando, algún conocido o conocida se les va a hacer, pero así es lamentable el comportamiento de esta famosa derecha conservadora. ¿Cómo olvidar en pleno mundial? Pues en un individuo se le hizo un mexicano orgulloso de que el presidente formara la imagen que estaba en ese partido. ¿Cómo olvidar a estos descerebrados? Principalmente este, igual hay mucho insulto, por eso no lo pongo, donde le quitan inclusive todo, le poncharon lo que fue el monumento de parte al presidente López Obrador. Acá dicen que se quite eso de una vez, que está fregando a México. Imagínense las gocerías que le están diciendo, igual lo pueden buscar, para que se den cuenta. Acá lo abraza, pero no se confíen, porque dice, si dicen que sean mexicanos, los abraza. O sea, si fuera lo otro, cállate, le empieza a decir, agredir, insultar, como no tienen idea, y casi, casi, bueno, no casi, casi, perdón, les dice, los vamos a quemar. Los sugerió Carlos Suárez, por si lo quieren revisar. Y para que te des una idea del tipo de comportamiento que tiene la derecha conservadora, esos pacifistas que no les gusta la violencia, acá cómo olvidar a este, vamos a otra vez, su papá está muy orgulloso de él. Y así te das cuenta de estos políticos, ¿no? Cada uno de ellos con su concordancia. Ya por último les voy a presentar este para que vean, acá no dijeron nada, o reto nuevamente a los de la derecha conservadores que nos critican los videos y a quien no también, que nos demuestren, me pongan algún video, alguna nota, algún comentario, algún Twitter, algún Twitter, algún Facebook personal, de algún periodista, de algún político de oposición, de algún empresario, donde haya, ahora sí que castigado o llamado la atención con respecto a estos actos que sí generan violencia desmedida y no lo que aconteció, que ahora sí que se aporrean su pecho y de esa manera salen a tratar de justificar lo injustificable. Les repito, por ningún lado debe ser visto, bueno, lo que es la violencia y la no violencia. Jamás. Pero sí molesta que hayan ciertos, aunque sea reiterativo, políticos, pseudo periodistas, disempresarios y todos aquellos que se quejan por una cosa pero no se justifican por lo otro. ¿A qué voy? Cuando es de su lado, cuando es de su lado no se justifica el que sea la libertad de expresión, pero cuando es del otro lado que sí. Entonces, así de locuras estamos y van a ver a De La Micha como siempre, se hace la sufrida, la dolida, le duele muchísimo lo que hicieron y vean la payasada con la que sale. Vamos a ver. Sus simpatizantes pusieron el fuego, sí, pero las palabras del presidente fueron el combustible. Una figura de cartón de la ministra presidenta de la corte, Norma Piña, fue quemada y pateada en la marcha convocada por el presidente el sábado y ahí en la plaza de la Constitución, a metros de la sede de la corte, el obradorismo exhibió un nivel de intolerancia desproporcionado. A Norma Piña, la cuarta transformación, le recrimina por exigir un poder judicial independiente. No le perdona no haber rendido pleitesía al presidente. La turba la castigó quemándola simbólicamente. Piénselo así, piénselo. Le prendieron fuego a la figura de una mujer en este país donde 10 mujeres son asesinadas todos los días. Esto no es un tema de simpatía. Estamos ante un nivel de violencia que debería escandalizar a cualquiera y que debería detenerse. Ante la quema de la figura de Norma Piña, organizaciones de la sociedad civil, senadoras, diputadas e incluso mujeres dentro de la 4T salieron a mostrar su rechazo, entre ellas Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, y también la senadora y exministra de la corte, Olga Sánchez Cordero, quienes pidieron un freno a la violencia. Sin embargo, hay un actor en esta ecuación que ha preferido el silencio. Y por supuesto, me refiero al presidente, porque si bien él no quemó la figura de Norma Piña, sus palabras sí fueron el combustible de ese odio desproporcionado y desbordado. Desde aquel 5 de febrero, cuando Norma Piña no se puso de pie ante el presidente en el aniversario de la Constitución en Querétaro, López Obrador la ha vilipendiado y atacado un día sí, pero el otro también. Ha hecho que por él preside la corte, ha dicho, y la ha culpado de supuestos delitos. Por supuesto, para variar, sin una sola prueba. Así, el presidente se muestra miope al trabajo de la Fiscalía General de la República, que preside Alejandro Gertz Manero, y que ha fracasado en la judicialización de los casos más relevantes para este gobierno. Y el presidente ha preferido ser acrítico con la fiscalía y poner en el centro de la hoguera a Norma Piña, para que sus simpatizantes la conviertan en una figura para quemar y destrozar. Una estampa que recuerda la Inquisición. Lo que pasó el sábado en la marcha por el 85 aniversario de la expropiación petrolera fue simbólico en varios sentidos. En primera, porque se trató de una marcha convocada por el presidente pues como una revancha a la segunda concentración en defensa del INE. Y quiero detenerme aquí para decir que al parecer, cuando se trata de manifestaciones no convocadas por el poder, el Zócalo se encoge. Porque de acuerdo con las cifras del gobierno capitalino, el 26 de febrero, en la segunda concentración en defensa del INE, hubo solamente 90 mil personas en el Zócalo. El 8M, también 90 mil. Es más, con grupo firme, se reportó la asistencia de 280 mil personas. Pero el sábado, el sábado dice el gobierno de Claudia Sheinbaum que hubo 500 mil personas. Como en los tiempos del viejo prismo, al Zócalo le caben las personas dependiendo quién las convoque o a quién haya que darle gusto, pues. Y no solo eso, en las concentraciones convocadas por la oposición en contra del plan B de la reforma electoral, los asistentes reclamaron que no estaba la bandera en el Zócalo. Y lo mismo ocurre en las manifestaciones de mujeres en el 8M. Bueno, pues igual que con las cifras de asistencia, la bandera se deja en el Zócalo dependiendo quién convoque. Y el sábado sí estaba puesta y ondeando. La marcha de este fin de semana tuvo un ánimo revanchista. Fue una demostración incuestionable de la fuerza del presidente. Una fuerza que se siente en las urnas con cada elección que gana Morena. Pero también una fuerza manejada de forma tan irresponsable que provocó que la figura de una ministra de la corte, la ministra presidenta, fuera puesta en la hoguera. Lo que vimos el sábado es de una brutal violencia. Y es la muestra de que las palabras del presidente convierten en enemigo a quien representa un contrapeso a su gobierno. Simpatizantes creyendo que pueden ajusticiar en la plaza pública a quien incomode al poder. Y envalentonados por los dardos que cada mañana lanza el presidente contra funcionarios e instituciones que son medulares para el país. No existe justificación para la violencia vista el sábado. Y no hablar de ello o minimizarlo solo nos volvería cómplices del odio. Basta ya de violencia y polarización. Sobre todo si viene de Palacio Nacional. Odio y polarización. Caray, Adela. La verdad que, bueno, no sé cómo noten venenas. Bueno, sí sé cómo, ¿no? Pero bueno. Cuando dice que se contabilizan diferente. Aquí vamos a mostrar nuevamente la imagen. Estaba acá. En el Zócalo van a caber las que tú me digas. Está bien. Está lleno. Y no sé, pon el número que tú quieras. Pero si vas a comparar, entonces igual hay que hacerlo desde la misma métrica. Cuando fue la marcha, la famosa marcha de defensa del INE, solamente fue el Zócalo lleno. Estamos de acuerdo con eso. Y este se llenó el Zócalo y todo, todas las avenidas, todo esto, todo esto. Cuéntalo. Cuéntalo. Tú eres más experta en contarlo. Entonces, lo que me quieras contar fue mucho mayor la gente que se presentó sin ser acarreadas directamente al evento que presentó el presidente. Tan, tan. No hay más. Dices que hay una, eso es lo que no entiendo. Como hay periodistas, bueno, algunos periodistas, o se llaman periodistas, dicen que el presidente está atacando a la ministra presidenta Norma Piña. Cuando, ¿cuál es el ataque si solamente está exhibiendo lo que está haciendo y es liberar a toda la bola de corruptos? Otros que dicen, es que nada más le están liberando sus cuentas de cientos de miles de millones. Cientos de millones de pesos. En el caso de la esposa general García Luna, ahí sí son miles de millones de pesos. Entonces, si eso es un ataque, exhibir que están haciendo y lo que se preparó y se está preparando la justicia, que de por sí es un poco lenta, y viene ella y los libera, pues imagínate. No me vas a venir a decir que estos quieren sus miles de millones de pesos para enfrentar la justicia, porque si no ve a Ricardo Anaya, como si tiene un par, unos cientos milloncitos de pesos, pues ahí sí se pudo escapar directamente. Y así lo mismo con Felipe Calderón, y luego igual nos vamos con Peña Nieto, y curiosamente todos los expresidentes, que como dato, dato ahora sí que informativo, no sé si sabían, el único que sigue acá en México es el expresidente Vicente Fox, no por valiente, sino porque tiene muchos negocios que le interesan, que están apalabrados con cierto sector, que más adelante les presentaremos. No sé cómo lo vieron, amigos y amigas, Adela, por poco se ahoga su veneno. Me da mucho gusto que exhiba y que agradezca ese cierto. Eso demuestra el poder del presidente, pero el poder que le da el presidente somos el verdadero pueblo, que realmente aprobamos el excelente gobierno que está haciendo, y que nos encanta ver cómo ustedes siguen rabiando. Amigos y amigas, hasta aquí la mi participación. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apóyennos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, y además es gratis. Amigos y amigas, pónganme sus comentarios, son los más importantes, y los leemos todos. Y bueno, nos vemos en la próxima.